¡Hola! Muy buenas noticias para Dragon Ball. Finalmente empezó el mes de octubre y a pesar de que no tendremos nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, aún así te comento que grandes estrenos están programados para este mes, todos obviamente relacionados con nuestra serie favorita. En este video te presento el calendario con todos los próximos estrenos de nuestra serie favorita para el mes de octubre. Hay muchas buenísimas noticias que seguramente te alegrarán el día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Así que sin más, ¡comencemos! Para ello recurriremos al Jack siempre confiable SKIDB, lo encuentras ya sabes en Twitter y Facebook, él es posiblemente la mejor fuente en español de la comunidad de Dragon Ball, así que si todavía no lo sigues, pues no sé qué estás esperando la verdad, su contenido vale muchísimo la pena. Así que veamos qué contenido llega este mes a Dragon Ball, para que vean también de que no todo se limita únicamente al manga de Super. Lo primero que tienes que saber es que la página oficial de Dragon Ball ha compartido ya el día de hoy el calendario oficial correspondiente al mes de octubre 2022. En esta ocasión se acompaña con una imagen oficial de Akira Toriyama que muestra a Goku convertido en Super Saiyajin. Lo importante comienza a partir del día 3 de octubre, ya que ese será el día que será lanzado la revista Saikyo Jump. Esta revista al igual que la V-Jump traen consigo los mangas oficiales de Dragon Ball. Mientras que la V-Jump trae el manga de Dragon Ball Super, pues la Saikyo Jump trae consigo el manga mensual de Dragon Ball Heroes. Para esta ocasión la trama del manga continuará mostrándonos los eventos del segundo torneo del espacio-tiempo, donde los guerreros encapuchados están enfrentando a los guerreros Z y otros compañeros de distintos universos y espacios temporales también. Como ya hemos visto previamente, 3 de los 4 guerreros encapuchados ya han sido derrotados Bardock, Gohan del futuro y la guerrera del clan Cristal. Solamente queda el Namekiano encapuchado, quien nos resultó ser Piccolo. Él tendrá un crucial enfrentamiento en este próximo episodio, haciendo frente al Gohan y Piccolo que todos conocemos. Se presume que este sería el último enfrentamiento del torneo del espacio-tiempo, pero ya veremos. Luego nos vamos a los días 6 al 9 de octubre. Durante estos días, se había confirmado previamente que Dragon Ball Super participará una vez más en la Comic-Con, pero esta vez programado en New York. La vez pasada fue la Comic-Con de San Diego, donde se anunciaron grandes detalles sobre la película Super Hero. Pero ya que la película fue estrenada en todo el mundo, pues espera que haya algún anuncio de otro tipo que no sea la película. Sin embargo, tampoco esperes aquí el anuncio del regreso del anime de Super o el anuncio de la nueva saga del manga, ya que más parece que será una exhibición especial de los videojuegos de Dragon Ball por Bandai, donde participará por ejemplo Dragon Ball Z Kakarot o Dragon Ball The Breakers, juego que está próximo a estrenarse en todo el mundo. Pero aún así, de haber algún anuncio importante o algo que valga la pena resaltar, pues ten por seguro que te lo estaré comentando en la brevedad posible. Así que ya lo sabes, ve agendándolo, 6 al 9 de octubre. Nos vamos ahora al día 10 de octubre. Aquí el buen Sekai de B le pone un signo de interrogación, pues se desconoce que realmente esta vaya a ser la fecha en concreto por ahora. ¿Qué pasará el 10 de octubre? Te lo cuento a continuación. Resulta que hace algunas horas atrás, Dragon Ball Z Kakai ha sido totalmente confirmado para estrenarse en HBO. La misma plataforma ha confirmado que será el anime de Dragon Ball Z Kakai y The Final Chapters, las cuales llegarán a su catálogo durante este mes de octubre. La información fue revelada a través de la cuenta oficial de Twitter de HBO Max. Después de tanta espera, finalmente tendremos este anime en el servicio. Recordemos que previamente, el gerente general Luis Duran había hecho una mención como tal en el mes de julio, lo cual jamás sucedió. Pero hoy finalmente tenemos una confirmación totalmente oficial. Dragon Ball Z Kakai estaría llegando a HBO. Sin embargo, si prefieres ver más bien el clásico Dragon Ball Z, te comento también que por medio de un anuncio de jueves de doblaje de Crunchyroll, se reveló que a partir del día 6 de octubre, Dragon Ball Z estará disponible en dicha plataforma. Y lo mejor de todo es que contará con el doblaje latino original, con el cual crecimos muchos de los 90 e inicios del 2000. Un dato importante a tener en cuenta, Crunchyroll no tendrá por ahora todos los episodios de Dragon Ball Z, serán únicamente los 30 primeros episodios. Pero esto que no te preocupe, ya que irán agregando más capítulos próximamente. Tal es así que tendremos una tanda de episodios cada cierto tiempo, y así hasta completar todos los capítulos que le corresponden a esta franquicia clásica. Una prueba de que esto sería posible, sería justamente el Dragon Ball clásico, el cual ya se exhibe en Crunchyroll. La plataforma ha ido colocando los episodios poco a poco, y bueno creo que al día de hoy ya van más de 90 capítulos, y una nueva tanda de episodios también estaría llegando próximamente. Así que es cuestión de tiempo para que tengamos todo Dragon Ball Z en la plataforma misma. Hasta ahora creo que octubre pinta bastante, pero bastante bien. Nos vamos ahora a la quincena de octubre, o bueno un día antes, el 14 de octubre. Este día será finalmente el lanzamiento del videojuego de Dragon Ball The Breakers. Hace algunos días atrás estuvo disponible la beta abierta de este juego para distintas plataformas. Muchos ya dieron sus primeras impresiones, y ya depende de cada uno si le convenció o no. Se trata de un juego asimétrico de acción, en el cual tenemos dos grupos de jugadores. Los primeros serán los supervivientes, repartidos en 7 miembros, enfrentándose a un Raider, el cual será un solo jugador. Los 7 primeros tienen que ocultarse y escapar del segundo, ya que este posee habilidades y ataques superiores. Personalmente no le tengo ya muchas expectativas a este juego, pero lo estaré probando en directo, a través del canal de Chica Super en la plataforma morada. Así que si deseas vernos jugar Dragon Ball The Breakers, pues puedes seguirnos por ahí. Nos vamos ahora a los días 16 al 19 de octubre. A este periodo del mes le corresponde las filtraciones de la revista V-Jump. Desde ya te adelanto que durante este mes no tendremos nuevo capítulo del manga, pero aún así es importante estar a la expectativa de la revista, ya que por ahí pueden soltar información relevante sobre los próximos estrenos del manga mismo. De hecho en la revista de este mes habrá una página donde sabremos si habrá próximo capítulo del manga en el mes de noviembre, así que crucemos los dedos para ver si se confirma que finalmente Dragon Ball Super regresa el próximo mes. Si por algún motivo no aparece la serie en esta página que te comento, entonces ten por seguro que tampoco tendremos nuevo capítulo de Super en noviembre, y tendremos que esperar hasta el mes de diciembre, del cual ya sería la última oportunidad en la que tendría que regresar el manga y estrenar la nueva saga, ya que recordemos que a inicios del año, el mismo Víctor Uchida había mencionado que la nueva saga del manga comenzaría así o sí durante este año 2022, y pues si no será en octubre solamente queda noviembre o diciembre. Lo más probable que sea en noviembre, ya que así estaría coincidiendo con el estreno de los dos arcos pasados, la saga de Moro empezando en noviembre y el arco de Granola también empezando en noviembre. Pero bueno, estas filtraciones de la V-Jump también seguro nos estarán mostrando algunos datos adicionales que no solo sean relevantes con el manga, sino también con otros productos de la franquicia. Puede que por ahí tengamos más información sobre el DLC de Bardock para Dragon Ball Z Kakarot, o a lo mejor tenemos ya información sobre el nuevo anime web, del cual se presume que será anunciado este año, siendo el proyecto secreto de la franquicia. Así que muy atentos a los días 16 al 19 de octubre. Nos vamos ahora del día 20 de octubre, este día será lanzado la publicación de la ilustración mensual de Toyotaro. El mes pasado fue revelado la ilustración del antiguo supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. Usualmente Toyotaro está siguiendo una secuencia, mucho antes estaba dibujando mensualmente a los androides, algunos meses atrás a miembros de la patrulla, y parece que ahora está dibujando a los supremos Kaiosama, así que imagino que quizá ahora seguirían uno de los cuatro supremos Kaiosamas del universo 7, quienes se enfrentaron y murieron ante Kid Buu. Nos vamos luego al día 23 de octubre. Durante este día se celebrará una transmisión especial del 12º aniversario de Dragon Ball Heroes. Te comento que Heroes finalmente llegará a los 12 años de su existencia. Presumo que será también durante este día en el cual se estrenará el nuevo capítulo del anime promocional. De momento no tenemos una fecha oficial, pero pinta que será lanzado este día. El anime promocional le correspondería al episodio número 44 o al número 5 de la nueva saga de la guerra del espacio-tiempo. Ya que tiene la misma trama del manga, asumimos que también le corresponde el enfrentamiento del Namekiano encapuchado contra Gohan y Piccolo. Asimismo también los próximos movimientos del antiguo supremo Kaiosama del tiempo Ayos, enfrentando al actual supremo Kaiosama Cronua. Otro dato importante es que durante este especial del 12º aniversario también seguro podemos esperar algún nuevo tráiler que nos muestre un avance de la próxima trama que se avecina en Dragon Ball Heroes, quizá un momento climático, lo cual va siendo costumbre en este tipo de fechas. Sabemos que Dragon Ball Heroes maneja temporadas muy cortas, de aproximadamente 10 a 12 capítulos. La nueva saga apenas tiene 4 episodios, el número 5 de esta nueva saga se estaría estrenando quizá este 23 de octubre, mientras que el número 6 quizá para fin de año, en diciembre, concluyendo así la primera mitad de esta temporada. Así que es posible que tengamos algún tráiler que nos adelante la trama de la segunda mitad de temporada de la guerra del espacio-tiempo, en el cual se presume el regreso de Demigra y Demechikabura. Y bueno amigos, estos serían los próximos estrenos que tenemos pendiente para el mes de octubre. Cuéntame, ¿cuál es el que más estás esperando? Te leo aquí debajo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.